Bueno señores, ¿Qué les han parecido los videos? Están un poco viejos y desactualizados, a lo igual que la imagen se ve demasiado opaca y muy fea, pero estos son videos originales de los años 2002, por ejemplo Cristina Aguilera en el año 2000, video grabado para el año 2002 en el VHS Sony, y que las muchachas las que serán la nueva animación o conformarán la animación de este nuevo recorrido en la experiencia ultra real, que no le tenemos nombre todavía, pero que muy pronto disfrutaremos en pantalla para todos los televidentes, para fanáticos que nos siguen día a día en YouTube, por la productora nacional independiente titulada Marjorie Guaramato Media Productions, compañía anónima. Seguimos disfrutando de este super video, video del año 2002, a cargo de Cristina Aguilera y el genio atrapado, veamos y escuchemos un poco de este video. Bueno señores, se ve demasiado feo este video, demasiado feo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de los videos viejos de la presentación de la productora.